Está ahorita componiendo, cantando, es una mujer talentosa, y me habló y me dijo, Aida, ¿me das chance? ¡Ay, claro! Pues para mí es un honor. Entonces, va a estar muy redondito todo. Empieza a las 8 de la noche, yo empiezo a las 9 de la noche para que todo mundo cante. Y luego ya empezar a... ¡Tómate esta botella conmigo! Aunque no tomemos, ¿verdad? Pero a empezar a cantar lo nuestro, canciones de Juan Gabriel, canciones de José Alfredo, que no pueden faltar, Cuco Sánchez, etcétera, etcétera. Oye, que para ver, todo esto, la gente que nos está escuchando, por cierto, estamos en Facebook, en Facebook Live, en mi Facebook Live, porque además, bueno, me encantó tu outfit, vienes guapísima, toda en beige, total, muy bien, o sea, no, 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 me encantó. Ay, gracias. Métanse a ver al Facebook Live para que vean ahí, que viene muy guapa, y este, yo te escuché cantar tantito. Ay, canta un pedacito, ¿puedes cantar algo? Claro, fíjate que hay un tema que acabo de regrabar, que me regaló Juan Gabriel hace 40 años. Como está cumpliendo ese disco, 40 años, creo que esta es la canción más emblemática, y que cuando hace 40 años salió, estuvo en la radio tres semanas en primer lugar. Es un tema hermoso que se llama Quizás Mañana, y dice Que tú me dijiste que no me ibas a dejar, no lo cumpliste, jamás te voy a perdonar, me prometiste quererme siempre, y no fue así, tú me mentiste, yo no esperaba eso de ti. Es un tema así contra de ellos, ¿sabes? Es día del amor, pero también del desamor, ¿estás de acuerdo? Claro, sí. Porque si no tiene uno ese tipo de vivencias, pues entonces como que dices, ay, no, no amé. Oye, qué linda canción, además, bueno, es que tu interpretación, tu voz es una locura. Ay, gracias, yo. Oye, y además tienes toda la razón, como que luego pensamos en la música mexicana, o en la música regional, en septiembre, no, no. O sea, siempre, 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 siempre es un buen plan. Claro, claro. Y mira, cuando los Grammys americanos dijeron que iba a haber un espacio para la música mexicana regional, y que me traigo el premio, soy la primera mujer mexicana cantante de ranchero que gana un Grammy americano. ¿Sabes? Es para mí un honor, y sí lo tengo que decir porque me siento orgullosa. Claro. Y que además la música mexicana, pues te das cuenta que es del mundo, no nada más de México. Oye, ay, ¿me cantas otro pedacito? Claro. Yo ya me quedé así como... Ahora es que me entero con dolor de tu indiferencia. Ahora es que me entero que tu amor fue conveniencia. Puro interés, solo fuiste un tal por cual, jamás pensé que me hicieras tanto mal. ¡Ay! Oye, está Aida Cuevas con nosotros. Oye, Aida, ¿cantas en tu casa, en tu día normal? Sí, sí, sí. Y vocalizo tres veces a la semana con maestro y trato de tener la voz. Pues mira, el público te va a ver para oírte cantar. Aparte, bueno, traigo unos vestidazos de Víctor y Jessy, mi traje de charro. Pero yo creo que tienes que estar en óptimas condiciones para poderle dar al público lo que quiere y oír. Porque tienen tus discos y luego dicen, no, ya no canta como antes. Ahí eso es un gran compromiso. Y en algún momento has sentido que te ha cambiado la voz o que has dicho, ay caray, ahorita tengo que regresar y hacer más ejercicios porque estoy perdiendo cierto... Cuando viajas mucho y sabes que el COVID no me lo vas a creer como te lastima la garganta. Es una de las cosas terribles de este virus. Pero independientemente de eso, el viajar, exponerte en el avión, el aire acondicionado, te cuidas demasiado. Bueno, yo me cuido demasiado, no fumo, no tomo, trato de no desvelarme a menos que tenga yo que cantar a las 12 de la noche. Pero sí soy una persona muy meticulosa. Me gusta respetar y cuidar lo que hago, porque de eso vivo. Claro. Oye, ¿y cuando escuchas música, escuchas regional o qué música escuchas tú? Ay, si yo te dijera, me gusta el jazz. Ok. Sí, me gusta mucho escuchar. Fíjate que ranchero, bueno, oigo mis grabaciones, oigo una vez a ver cómo quedó, ta, ta, ta. Sí me gustó, adelante, ¿no? Pero realmente sí me gusta mucho escuchar. Y me gusta mucho José José. No sé ustedes, pero... A mí me encanta, sí. El mejor cantante que ha dado este país, José José, ¿no? Y la verdad es que la música, las letras, la melodía, todo es maravilloso. Oye, ¿y has cantado José José en algún concierto? No, pero mira, no hubo ni idea para grabarlo con mariachi. Por favor, ¿cuál te gusta mucho el José José? Ay, me gustan mucho. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida. Es que hay muchas canciones. No, no, síguele, síguele, síguele. Por más que se busque, por más que se esconda, tú duermes juntito conmigo en las noches, te llevo clavada sin ring... Y ya no me acuerdo cómo sigue. Sin ningún reproche, por eso te quiero, por eso te adoro. Ay, para mí José. ¡Wow! Canté con él. ¿Ah, sí? Sí, canté con el maestro. Se va a oír muy feo lo que voy a decir, pero te juro que era mi admirador. Siempre que me veía, Airita, tú eres la mejor, siempre me decía, me echaba porras. Y la verdad es que nunca entrevisté a José José la mejor, sí lo conocí, pero no lo entrevisté. ¿Tomaba en los conciertos? Yo nunca lo vi, sinceramente. Sí, cuando estuvo contigo así, dices, en la torre, que no se vaya a echar dos más, porque la almohada va a terminar, va a terminar, pero en la almohada. Porque yo me imagino que cuando alguien tiene problemas de alcohol, porque digo, es evidentemente conocido que tuvo lamentablemente problemas de alcohol en su momento. Que estés tú como artista, y digan, dos artistas mega buenos, y digan, en la madre, que no vaya a tomar. Sí, no, cállate los ojos. Fíjate que puedo decirte que, siempre lo pongo de ejemplo, que si tú quieres hablar de humildad, es José José. ¿Ah, sí? Era la persona más sencilla, la persona más compañero, la persona más amable, un caballero. La verdad, yo tengo muy buenos recuerdos. Bueno, Juan Gabriel, el maestro manzanero, todos. Don Vicente Fernández, que también hice un dueto con él. Quiereme mucho. Y él cantaba, quiereme mucho. Ya sabes, ¿no? Y personalidades que he tenido la fortuna, con las que he tenido la suerte de compartir en el Madison Square Garden. He estado, en muchos lugares, sola y acompañada, pero bien acompañada. Oye, pues bueno, no se pierdan, 14 de febrero, Aida Cuevas, en el Teatro Metropolitan. ¿Todavía hay boletos? ¿Todavía lo pueden conseguir? Todavía. Y yo sé que ahorita, fíjense nomás, aquí viniendo con Jordi se va a llenar. Sí, estoy seguro. Lo poquito que faltaba, ahorita ya. Y quiero decir también, aprovechar que las personas que estén comprando su boleto van a tener una sorpresa esa noche. Van a tener un, pues, ¿cómo le llaman ahora? Un meet and greet, le llaman, para que puedan pasar al camerino. Ah, qué padre. Van a estar así. Sí, fíjate que me gusta mucho platicar con la gente, invitarlos, tomarme foto, porque sin ellos no. Y eso lo aprendí de José José. Guau, qué interesante. Oye, este, a ver, entonces, ¿redes sociales tienes? Sí, Aida Cuevas Oficial, en Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, bueno, X, ya le llaman ahora. Ahí está, Aida Cuevas Oficial, síganla ahí. Los vueltos en Ticketmaster, vuélenle, porque evidentemente deben de quedar ya pocos, es 14 de febrero. O sea, apúrense, vayan a ver Aida Cuevas celebrando el Día del Amor, y este, y con amor, con desamor, con tal, o sea, solo, con mucha gente, y va a estar fantástico. Gracias, señor. Y me encantó además los invitados y todo. Gracias, Aida, muchas gracias. Gracias a ti, que Dios te bendiga.